Estamos viviendo en un tiempo muy pero que muy importante en el programa divino en donde estamos y hemos recibido esa voz apacible, la voz del Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, el cual con esa voz nos ha llamado, nos ha juntado y hemos sido colocados en la edad de la Piedra Angular. Y en esta cuarta etapa de esa restauración del árbol novia que comenzó allí en Lutero, luego Welly, sería la segunda, luego Pentecostés, la Odisea, y la cuarta, la edad de la Piedra Angular. En el tiempo de Elías, primero Elías escuchó un viento recio, ese hermano William allí, lo escribe al ladito en el mensaje ¿Qué haces aquí? y él allí escribe en la pirámide, le voy a decir lo que él escribe y de nuevo voy a leerle lo que el hermano Granan habló en esa ocasión. Él escribe en la primera etapa de esa restauración del árbol novia, en la parte y etapa de Lutero, escribe el viento recio. En la segunda, que sería la etapa welleyana, la etapa de Welly, escribe terremotos. En la tercera, escribe fuego. En todas esas etapas, Elías salía a ver, pero el señor no estaba allí. Pero cuando salió, ya en la cuarta, que oye esa voz, ese signo apacible, ahí estaba Dios. O sea, tipificado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la etapa y edad que nos ha tocado a cada uno de nosotros vivir, porque ya no está en las etapas del lugar santo, sino que se encuentra en el lugar santísimo. En ese mensaje que estoy leyendo, de esos extractos, esos escritos que él, dentro de esa pirámide, escribió, él dibujó y escribió esas etapas. Nos dicen en esa página, la página 11 de este libro, dice, Eliseo esperó, él era un profeta, él escuchó eso, él no fue a comparar avivamientos con los demás. Él no se fue a conseguir la carpa más grande del país. Él no se fue a buscar un programa de televisión o algo así, como lo pudiéramos llamar. Todo ese ruido, todo este gran ruido, y América es culpable de escuchar estos ruidos. Oh, nos encanta el ruido. Pero Dios no está en el ruido. Tan honorable como puedan ser las cosas, aún así, Dios no está en el ruido. Cuando leí ese parrafito anterior, que habla de Eliseo y todo eso, deben de leer la página 10, para que vean cómo él viene hablando, para que sepan de lo que viene hablando el hermano Grana, pero era para no leerle tanto, dicen, tener un entrelace ahí, de lo que el hermano Grana venía hablando. Pero bueno que lo lean, para que tengan todo el cuadro de lo que venía hablando el hermano Grana. Dice, sigue diciendo, todo este gran ruido, y América es culpable de escuchar estos ruidos. Oh, nos encanta el ruido. Estoy repitiendo nuevamente lo que le leí. Pero Dios no está en el ruido. Tan honorable como puedan ser las cosas, aún así, Dios no está en el ruido. Si fuera así, cuando los africanos tocan los tambores, oh, allí sí que usted tiene ruido y ritmo. Dios no estaba allí. Y nosotros hemos tenido vientos recios, y él escribe uno, como vientos recios, y toda clase de fuego. Y él escribe tres. Y terremotos, vuelve a escribir tres. Esa es la tercera etapa. Y sacudimientos y grandes avivamientos y cosas como esas. Dios no ha estado en eso. Si hubiera estado, se habría demostrado. Después de todo eso, de la primera, segunda y tercera etapa, vino una voz suave y apacible. Y él escribe, suave voz. Y Dios estaba en la voz. Fíjense, eso es tan hermoso. Y Dios estaba en la voz. Ahora, usted recuerda que en una parte, en el libro de Cispa, se le habla allí, donde dice que llegará el momento en que la voz saldrá por las bocinas, algo así. O sea, que esa voz, en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, como fue representado allí, en esa voz del silbo apacible que le apareció en esa cuarta manifestación, luego del viento, luego del terremoto, luego del fuego, y apareció esa voz en ese silbo apacible. Es esa voz que en la tercera etapa estará siendo manifestada ya en su etapa, en la parte final, en la parte culminante del cumplimiento de la visión de la carpa. y eso estará empezando en algo sencillo y luego llegará a una etapa en donde la manifestación del poder de Dios en toda su plenitud estará allí, en ese lugar que el hermano Abraham envió como un cuartito de madera. algo se va a estar moviendo que esa voz de ese silbo apacible va a estar allí siendo manifestada. Esa voz del silbo apacible ha estado desde el comienzo de nuestra edad, de la edad de la piedra angular, en el ángel del Señor Jesucristo William Soto Santiago, el cual en su manifestación de ese ángel que era diferente a los demás comenzó a llamar con gran voz de trompeta y juntar a todos los escogidos con esa voz apacible dentro de esa etapa en donde él estaría cumpliendo su venida. sigue diciendo después de todo eso vino una voz suave y apacible y escribe suave voz y Dios estaba en la voz. Eso es lo que yo pienso hoy amigos. Todos estamos tan entusiasmados con todo el ruido o América ama el ruido miren lo que ellos hacen encienden esos viejos radios con el volumen tan alto como pueden con el rock and roll y bujis y el marguera escribe América ama el ruido radio y toda esa cosa tiene que ponerla tan fuerte tan fuerte que casi le revienta los tímpanos aún con todo el ruido todo el día y en la iglesia tocamos los panderos corremos de allá para acá gritamos y clamamos y aullamos y tenemos un gran tiempo de esa manera nada en contra de eso pero donde ha estado Dios en todo eso que ha provocado nos ha dividido en pedacitos llamados las asambleas de Dios la iglesia de Dios la iglesia pentecostal unida unitaria y todas estas otras pequeñas denominaciones Dios no estaba en eso es un precursor de Dios es solo un marco cuando usted ve tanto así llamado cristianismo hoy gente que va a la iglesia y vive vidas muy dignificadas y vienen y niegan la sanidad niegan el poder de Dios y niegan una vida consagrada llamándoles fanáticos recuerde ese es un marco eso es hermano creo que usted lo llama trabajo de andamio es algo falso es un marco que ya en el exterior Dios solo se para allí para construir el edificio gloria a Dios es solo un andamio que será destruido y nosotros en este tiempo tenemos que estar como estuvo Elías allí en ese encuentro que tuvo con el Señor en esa voz de ese silvopasible donde no había ruido o sea es el cumplimiento de ese silencio que hubo en el cielo que todos los ángeles serafines querubines ellos dejaron de tocar de alabar de glorificar con la apertura del séptimo sello allí en el cielo hubo un silencio como de muerte pero algo estaba desenvolviéndose en la tierra y ese misterio es algo que no estaba escrito a Juan le fue por el de escribir incluso allí le dijeron o le dijo a Juan cuando el hermano Obran habla de eso dice Juan sella y deja eso tropezarían con eso muchas de esas escrituras se cumplieron parcialmente pero ahora en este tiempo se cumplirán en toda su plenitud o sea que la apertura del séptimo sello en el cielo estaría marcando una etapa en medio de la iglesia que el cristianismo no sabría incluso los mismos escogidos estarían viviendo día a día ese cumplimiento mientras Dios iba desenvolviendo y desarrollando todo lo que ese séptimo sello aquí en la tierra ese cumplimiento de su venida en esa etapa final iba a estar siendo cumplido en medio de la iglesia del señor en un saludo que enviaré quizás el miércoles o el jueves o la actividad del viernes ahí hablaremos con un lujo de detalle las explosiones del séptimo sello porque hay lugares donde él escribió ciertas cosas que quizás las hemos visto en los mensajes pero ahí él lo escribe de una manera más clara en la cual así como otros escritos que hemos leído nos han ayudado grandemente para comprender esta etapa en la cual estamos viviendo una etapa que la asumimos con reverencia con temor con agradecimiento a Dios que él en su misericordia nos haya dejado todo eso a la disposición de los escogidos de Dios para así que llegue la fe en este tiempo final de cada uno de nosotros la fe perfecta para pronto ser transformados o sea que esas explosiones del séptimo sello como dice allí que la tercera etapa en la página párrafo 17 del libro del citas donde dice que la tercera etapa sería para para las virgenes prudentes para la para la iglesia que son las facas para los perdidos también para los 144 mil o sea que este tiempo esas explosiones estarían siendo marcadas más claramente y el impacto que iba a tener esas explosiones del séptimo sello en cada uno de los seres humanos que estarían viviendo en este tiempo final los cuales estarían enmarcados cada uno en el grupo que le corresponde por eso no podemos estar con discusiones ni con discordia ni con debatiendo la palabra con nadie porque no todos son escogidos o sea son escogidos uno para rapto son escogidos uno para pasar por la gran tribulación la fatua son escogidos otros para ser incrédulos y son escogidos que son hebreos 144 mil para cada grupo son escogidos que con un pie y que complementan ese grupo que le corresponde a esa persona por eso no podemos ponernos en discusiones con nadie y lo que sí pues tratamos de que la persona que no entienda orar a Dios que ore a Dios para que Dios le abra el entendimiento y aquellas que estén ya públicamente o estén ya hablando en contra pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos porque ya estarían entrando en la parte de cruzar la línea y ya eso es peligroso porque su nombre puede ser borrado y uno podrá decir podrá preguntar pero ¿quién es usted? ahora están diciendo que una persona es un escogido bueno por las obras por un escogido de Dios hijo de Dios estaría brazo a brazo con el programa divino para cada edad para cada dispensación y si no entiende algo se queda callado y ora a Dios y Dios le abre el entendimiento y hermano Vila nos decía lo que no entienden ahora es cuando sean transformados ya entenderemos todo y tendremos ahí las dos conciencias juntas y Dios ahí nos abriría todo el cuadro cosas que quizás no vamos a entender estando en estos cuerpos porque eso Dios lo tendría reservado hasta que seamos transformados y ya cuando seamos transformados ya conoceremos todo siempre va a haber algo que se va a reservar Dios en medio del pueblo para que no surjan imitaciones como lo es el cumplimiento pleno de la visión de la carga hay un secreto allí que solamente el instrumento que Dios tendrá que estará Dios obrando a través de él conocerá y eso no tiene que saberlo el escogido ¿ves? si no entiende algo de cómo va a estar ocurriendo las cosas lo que hace es orar no se va a poner a estar criticando decir así eso no es yo no creo eso porque de esa manera no es no el escogido se va a poner a orar a Dios y esto no lo entiendo pues voy a ponerme a orar y Dios tú en tus planes divinos para conmigo me vas a abrir el entendimiento ¿ves? ahora la fatua la virgen de fatua es una persona que está ya en esa línea del manufacturado que ellos todo lo critican todo lo cuestionan y ya va a llegar un momento en que estaremos conociendo de qué grupo son cada persona y cada persona va a saber de qué grupo va a pertenecer lo mejor que puede hacer una persona que sabe que va a pasar por la gran tribulación es estar brazo a brazo como los escogidos ya eso lo habló él hace años atrás y dijo que lo mejor que puede hacer una persona así es estar brazo a brazo y trabajar unido con el grupo que sabe que se va a ir no ponerse en contra y eso es una verdad bíblica tanto en las sagradas escrituras como en los mensajes del hermano Orana como en los mensajes del hermano Uira que no podemos negar es una realidad que nos duele en el alma porque son hermanos que Dios ha llamado también por eso que el séptimo sello impacta a todos esos grupos o sea que ese llamado de ese recogimiento por eso que dice recoger todo y el tiempo de la ya de la cosecha o sea cuando se recoge todo ellos ahí se recoge todo lo que hay en el en el campo pero después se hace esa segregación o sea que con el mismo mensaje que son llamados los escogidos ahí entran los manufacturados ahí entra el incrédulo el incrédulo se va rápido ese no cree desde el principio pero queda un grupo que queda ahí hasta el final y en este tiempo es que se está haciendo esa segregación de quién va a ser raptado y quién no y cada uno se va identificando ya en qué grupo le pertenece o sea que este es un tiempo que tenemos que ser realistas tenemos que mirar ya en este tiempo con una mentalidad con esos ojos de la fe con una mentalidad abierta conociendo que ya es un tiempo decisivo es el tiempo en donde cada uno de nosotros recibiremos aquello para lo cual estamos luchando si usted lucha para transformación usted va a ser un luchador de transformación si usted es un luchador para entrar a la gran tribulación créame que no hay quien le despinte el que va a entrar a la gran tribulación o sea que ya es un tiempo de hablar y de ver cara a cara lo que Dios está y estará cumpliendo en medio de su iglesia así que estemos apercibidos y vuelvo y les repito no a tan solo ustedes que estoy hablando sino a todos los que estarán escuchando lo que no entiendan ahora mejor órele a Dios para que Dios entonces les abre el entendimiento y si no es en este cuerpo en el otro para comprender todo lo que Dios está haciendo en este tiempo muchos estarán estaban pensando cuando yo vea que viene él que va a hablar de las plagas de las copas de las trompetas cuando vuelva el hermano William ahí yo voy a creer porque de esa manera que está siendo cumplido yo eso no lo creo así eso no es así pues cuando venga el hermano William con los santos ya es para nosotros verlos y ser transformados o sea ya estoy diciéndoles aquí algo muy importante él ya cuando venga como vino Jesús allí cuando pasó fue el infierno pasó por el seno de Abraham y vino acá y le aparecieron a muchos después de la resurrección de él ese mismo evento estará ocurriendo en este tiempo final ya un tiempo en donde todo el programa divino se llevó a cabo y ellos luego esperaron allí en el aposento alto para recibir las primicias del espíritu o sea que el esperar al hermano William es ya es para ser transformado no es un tiempo ni se cumple algo pues estaríamos creyendo entonces la reencarnación y eso no es así Dios en cada edad y en cada dispensación cuando Dios se lleva a un mensajero y quiere y desea enviar el espíritu ministerial que estuvo en él lo que hace es que lo envía con otra persona a otro pueblo de carne así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación siempre ha sido Dios enviando el ministerio que tuvo un profeta que ya ha enviado cuando envió Eliseo no envió la segunda porción de Elías él no envió a Elías el estimista él mandó otro velo de carne llamado Eliseo pero con el espíritu ministerial de Elías cuando vino el bautista no vino Elías en su cuerpo que apareció cientos de años atrás sino que vino otro velo de carne y en este tiempo nosotros no nos imaginábamos que el hermano Huila se iba pero Dios en su programa cuando Moisés allí lo cambió eso también lo vamos ya en otro sitio que además de él hablármelo y hablarlo en el lugar donde él se expresó cuando una persona dijo eso estaba en el programa y el hermano Huila dijo eso no estaba en el programa o sea y hay escrito que encontré que él dice ya hay algo que sustenta eso también Moisés rompió el programa divino por su temperamento Dios entonces Dios en este tiempo no era para que el hermano Huila se fuera porque la segunda venida no era para ser crucificada era más bien para él cumplir la manifestación de Apocalipsis 11 donde al final de su ministerio la mata pero ahí Dios cambió entonces vamos a decir cambió porque no es como ya lo tenía en su programa sino que tuvo que entonces traer el mensajero el mensaje de la piedra angular tal y como ya venía sellado en el corazón de ese profeta darlo a conocer y al darlo a conocer todo lo que él hablaba se refería a él hasta todo el cumplimiento todo completo usted escucha y usted va a ver que uno le dice pues es el hermano Huila que va a estar ahí haciendo eso claro que es él pero al cambiar Moisés el programa divino ahí esa parte final entonces llega a ser un misterio que a medida que se va haciendo un cumplido ahí es donde vamos viendo como es que Dios tenía entonces ese programa y uno pensaría pues entonces a él se le pasó esa etapa o sea no se la vería vivir Dios es que nadie iba a ser así Dios era muy potente emisiente él sabía todo eso desde antes de la fundación del mundo ya él tenía eso ya vamos a decir resuelto siempre él iba a cumplir esa tercera etapa el cumplimiento de la visión de la carpa y todo eso porque porque ya él tenía la forma que iba a cumplir luego que Moisés hizo ese cambio del programa divino allí al herir la roca ya él tenía ya esa provisión en este tiempo final en donde él cumpliría eso que había prometido de que la columna de fuego estaría en medio de la iglesia del señor en la edad de la piedra angular en la cúspide donde el pilar de fuego estaría en una gran carpa catedral en un cuartito de madera y daría allí la fe de rapto y de transformación todo eso ya Dios lo tenía en su programa provisto ya resuelto lo que iba a ser ese final del programa divino pero la manera en que Dios lo estaría cumpliendo era la manera en que cada uno de los escogidos de Dios tendrían que mirar detrás del velo tendrían que mirar al lugar santísimo y ver dentro del lugar santísimo detrás del velo esos dos querubines del templo de Salomón de madera de olivo cubierto de oro madera representa humanidad y el oro representa la divinidad cosa que sería a través de un velo de carne en el cual Dios estaría cumpliendo esa parte final del séptimo sello en donde las explosiones estarían siendo manifestadas para los últimos grupos en los cuales impactaría esas explosiones que fue reflejada allí en ese cohete lanzado al aire pero todo eso lleva y conlleva una serie de eventos proféticos en los cuales a medida que se van cumpliendo uno va entendiendo el porqué de todo lo que está ocurriendo en este tiempo y será de una manera tan sencilla pero tan sencilla que él decía y ahora uno lo entiende el porqué él decía si no vigilamos él nos va a pasar por encima porque será de una manera tan y tan sencilla que muchas veces podremos decir pero como Dios va a cumplir esa culminación así en esa forma el Dios que puede hacer algo composo glorioso pero Dios que así es el Dios creador de los cielos y de la tierra creador del universo le ha placido cumplir en una simplicidad y en una sencillez la culminación de su programa y miren si es tan grande lo que Dios va a hacer que va a quitarle el reino de las tinieblas el reino de los gentiles a la bestia en una forma sencilla o sea el poder de Dios es tan grande que hasta como con una pajita con un vientito puede hacer una vamos a decir una revolución y fíjense que con la voz apacible con esa palabra hablada con el cumplimiento de San Marcos capítulo 11 donde dice si tuvieras fe como un grano de mostaza miren como lo compara solamente tener fe como ese grano de mostaza podrían decir este monte pásate de aquí allá y se pasará y un monte representa un reino o sea que por la palabra hablada bajo el ministerio que Dios tendría en este tiempo final le dirá el reino del reino de los gentiles que se quite que se ha quitado que ese viento atómico deshaga todo reino todo gobernante salga de la presencia de Dios para Dios establecer el glorioso reino del Mesías príncipe el cual estará siendo establecido en milenios para luego reinar por toda la eternidad o sea es algo tan grande que Dios va a hacer que eso daría tropiezo aún hasta los mismos escogidos o sea pero ellos no van a tropezar ellos van a creer y los que no entiendan van a decir señor yo no entiendo mucho esto pero yo creo porque es el pilar de fuego el que está obrando en este tiempo y yo lo creo con todo mi corazón porque yo quiero ser transformado yo quiero obtener esa fe de rap y se agarrará de la palabra se agarrará del mensaje se agarrará de todo lo que está siendo hablado por medio de esa voz apacible la voz final apacible la cual no habrá esos ruidos de esas etapas anteriores pero la de la mujer ni la de la más rara sino que estará en esa etapa de quietud sin mucho alboroto en donde solamente se escuchará la voz de Dios la voz de esos siete truenos la cual estará dando la fe de rapto la fe de transformación estamos viviendo en este tiempo tan pero que tan importante que no tenemos palabras para expresarle a Dios Él que Él ha tenido tanta misericordia con cada uno de nosotros y que nos ha quitado el velo del frente y nos ha permitido ver y mirar hacia el lugar santísimo y ver toda la obra que Él está llevando a cabo allí adentro yo les pido que oren mucho por nuestro hermano Miguel oren mucho por este servidor oren mucho por los ministros oren entre ustedes unos a otros amense los unos a los otros y Dios nos continuará bendiciendo y Dios nos bendecirá como dice nuestro hermano en unas palabras a la novia que Dios les bendiga que Dios les guarde disculpa Maríbal que les tome un poquito más de tiempo en esta charla que hemos tenido platicando de todos de todas estas promesas y todo lo que Dios está haciendo en este tiempo en una forma tan sencilla y conscientes de la gloria y la honra que es del Señor nosotros somos los instrumentos de Él nos colocamos en sus manos y le decimos Señor aquí estoy eme aquí úsame como tú desees usar porque la gloria toda completa que le da de la piedra angular es del Señor es de Él la gloria es la que se va a ver allí en esa manifestación cuando salga personas siendo sanadas y no va a haber nadie quien se lleve la gloria sino que Dios es el que se la lleva y a nosotros recibamos esa sanidad en el cuerpo esa sanidad completa donde ya no tendremos enfermedad en nuestro cuerpo sino que será un cuerpo eterno esa sanidad eterna ahí la gloria es la del Señor ahí vamos a darle la gloria a Él porque será esa teofanía esas glorias que vendrán a nuestros cuerpos y nos confirmará o sea siempre será la gloria de Dios la que se lleve la gloria gloria hacia la gloria o sea Dios es el que se lleva su gloria su propia gloria Dios me los bendiga Dios me los guarde muchas gracias por esta oportunidad que me permite saludarles y enviarles estas palabras de saludos a todos ustedes Dios les bendiga y Dios les guarde muchas gracias Aníbal por esta oportunidad que me permite saludarles y Dios les bendiga que me permite saludarles y Dios les bendiga